bienvenidos a mi canal una cita con brandana cocina el día de hoy vamos a preparar empanadas de masa con queso fritas y aquí amigos tenemos ya nuestra masa vamos a necesitar queso oaxaca o quesillo también voy a poner unos chilitos azar para que nos quede más deliciosa y vamos a comenzar por poner aquí en los chiles a que se hacen muy bien y ya que estén bien asaditos vamos a ponerlos aquí en una bolsa para que suden y sea más fácil de limpiarlos miren amigos les voy a mostrar estos limones son de mi huerta súper deliciosos y vamos a ocupar uno porque vamos a preparar una cebollita aquí ya está en rebanadas voy a ponerle el jugo de este limón que les acabo de mostrar no importa que se vayan las semillitas ahorita las sacamos le puse poquita pimienta y también le vamos a poner sal vamos aquí a mover muy bien voy a batirlo así para que sea más fácil y ya está aquí todo bien incorporado voy a ponerle poquito orégano para que le dé más sazón y reservamos vamos a preparar nuestra masa voy a agregar aquí poquita agua tibiecita para que sea más fácil y voy a ponerle poquita sal solo para que le dé saborcito y comenzamos aquí a amasar miren que ya está la masa ya está suavecita miren muy bien vamos a continuar amigos aquí ya tengo los chiles de cebrado y está listo el quesillo y nuestra masa aquí tengo ya mi prensa donde vamos a preparar las tortillas el tamaño pues ya depende de qué tan grande o qué tan pequeña quiere usted su empanada no debe de estar ni muy gruesa ni muy delgada y vamos a ponerle aquí el queso el queso que estoy utilizando yo es queso oaxaca aunque si yo como también se le conoce pero usted puede usar el de su preferencia vamos aquí a cerrar ya nuestra empanada y también así de fácil amigos súper súper fácil aquí estamos cerrando muy bien pues para que no se nos vaya a salir el queso igual puede hacerlo de otro relleno ya tengo mi sartén listo y también tengo aquí una ollita donde voy a poner las empanadas ya la tengo con papel absorbente pues aquí ya la pusimos en nuestro sartén después de unos minutos vamos a darle vueltas y está cuando ya tomé este colorcito pues ya le damos vueltas y ya nuestra empanada está lista y la puse en la olla con papel absorbente y vamos a continuar amigos preparando las demás esta empanada que voy a preparar le voy a poner quesillo y también chiles deshebrados muchas gracias amigos por ver nuestros vídeos pues aquí seguimos haciendo más empanaditas y amigos este antojito es para consentir a mi mamá que preparamos empanaditas con queso queso con chile deshebrado y amigos a mí me encantan consentir a mi familia y también voy a consentir a mi papá con una empanadita con chicharrón de lonja que también ya está el vídeo en el canal cómo se prepararon súper deliciosas verdad amigos y esas empanaditas yo las voy a acompañar con una salsita que preparé en el molcajete le vamos a poner le vamos a poner le vamos a poner le vamos a ponerle crema también tenemos aquí la cebollita que ya preparamos y así preparo mis empanaditas y así preparo mis empanaditas le voy a ponerle hechuga y le vamos a poner la cebollita vamos a ponerle cremita ya usted se la prepara como usted desee a esta salsita me quedó amigos bien picosita pero bien sabrosa y también le vamos a poner más quesito este ya es queso fresco se les antoja amigos súper deliciosa me salió de puro queso riquísima este fue el vídeo del día de hoy nos vemos en el siguiente vídeo en una cita con Brenda en la cocina recuerden suscribirse al canal comentar darle like y compartir y y y y y y y